¡Rapidísimo! Empezamos en Final Designation nuevamente Estos muchachos están calientes ¡Estoy roto! Tenemos la que jugamos en Winner's Semis Si, fue un tremendo set en Winner's Semis No espero menos de Loser's Finals Empezaron en el mismo sitio Yo espero que ahora Griscord se acuerde que tiene los Chingrab Antes de él Aparte de una vida ¿Por qué no me haces chiquitada por una vez? Deja el coaching ¿Cuál no me toques? ¿Él no me toques? ¿Él no me toques? ¿Él no me toques? ¡Él no me toques! ¡Él no me toques! Hablando de coaching ¡WOW! Tremendo recovery No podemos intentar nada porque Griscord tiene unos drifts loco Y no smash the ice Condor, que ponga el EOF en el guión ¿Eh? Condor No lo arregle, ¿no? Que lo ponga en el guión ¡WOW! ¡WOW! ¡Tremendo trail! ¡WOW! Tiene el coquito Algún juguera tiene el coquito Es que somos magnéticos Nos pegamos de esa esquina De una manera No hay forma En el templo no se pega de la esquina En el templo no se pega de la esquina Pero man, esas son las esquinas más sabrosas Son como raras ¡WOW! ¡WOW! Al Griscord con el smash ¡WOW! ¡WOW! ¡Falló el jump ahí al Griscord! ¡Pero lo completa con el backhand! ¡WOW! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Customize combos! ¡WOW! ¡Tremendo! ¡La de Quentin! ¡NO! ¡La de Quentin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me da cuenta y cargando un puño para Connor! ¡Y en el final! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios mío! Ok, agarre ¡Octro! ¡Octro! ¡Oh! ¡Ese no es malo que pega Connor a veces! ¡No! ¡Ese no es malo que pega Connor! ¡Wow! ¡Ese fue malo! ¡Tira! ¡Tenemos el recovery! ¡Buena galleta de... ¡Ese galleta del pitch! ¡Agárrate, diabo! ¡Opa! ¡Voxy! ¡Voxy! ¡Le gustó ese coquito! ¡No le gustó! ¡Y se pega! ¡Ah, qué! ¡Vuelve con la sombrillita! ¡Vuelve! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Uh! ¡Casi lo involucramos ahí! ¡Pero! ¡Tenemos lo smash! ¡Esa herramienta no ronca! ¡No ronca! ¡Ah, por ahí es Julio Bosso! ¡Un saludo a Julio Bosso allá en los Estados Unidos! ¡Tiene mucho tiempo! ¡En vez de 5%, ¡Tiene que tener pila de porcientos! ¡Tiene que tener como un 20! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No care! ¡Ay! ¡Si la cargamos! ¡Dios mío! ¡Tremendo! ¡La que mata a Peach! ¡Wow! ¡Vamos a ver, señores! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Tremendo! ¡Muy buena! 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 ¡Mírala ahí! ¡Muy buen chile! ¡Muy buen chile! ¿Lo vieron venir? Dicen por aquí. Wow. Hubo un intento de Tech Shade wow. No hizo nada. Tu vayas, hubiera sido yo. Con falto. ¿Te dan arriba? Me dan. ¡Ok! ¡Smith! ¡Wow! Sin saltos, lo matámoslo a Mane. Glisco no lo dijo, pero seguro que lo pensó. Jota roto. Jota roto. ¡Oh! Muy buen catch de parte de Glisco. ¡Oh, pero de verdad! Está magnético, loco, en esa esquina. Oh, no, eso no se pega porque esos shields salen de nuevo. Están pidiendo aquí, cuando vuelve el personaje de Bozo, un torneo a su nombre. ¿Un torneo a su nombre de Bozo? Sí. De Bozo 2019. Sí. De Bozo Fest. Ok, se pone en posición peligrante. Ok. Y se mata Glisco. Y Elia dice, we take those. Oh, Elia se va a quejar. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! Tremendo, un intento como muy... eh... angurrioso ahí, en ese quinto. Al Glisco con el back hair. Al Glisco con el back hair. Al Glisco con el neck. Al Glisco con el neck. Oh, ¿qué? El Glisco puede, pero... No creo que... Él Elia metiendo en el primer... En el... ¿O quizás sí? ¿O quizás sí? No. ¡Wow! Quizás sí. ¡Wow! ¡Sin salto! ¡La de Quenty! ¡No! ¡La de Quenty no! ¡Oh! ¡Eh! Puede que sonríe, juntando su gira hacia Conor. ¡Oh Dios mío! ¿Quién hay? 1-1. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo grab! Tex Jace Down Smash, loco. Llegale al nivel. ¡Wow! ¡Olé! ¡Agarra, Samuel! ¡Woo! Es obligado. Crouch Cancel, grab. Dash Attack Wigner. ¡Wow! Este juego una basura. ¡Ay Dios mío! Bueno. ¿Qué pasó? 3-3. Nada me hice mirar para allí. Y ahora tenemos un Stitch Face. ¡Oh Dios mío! Ahí sí es usted. ¡Pero lo soltamos! Lo malgatamos. Lo quiso agarrar, pero no lo logró. ¡Wow! Tremendas galletas raras, pero... ¡Oh! ¡Agarre! No, no, no meta. Sí, no meta. Ah, ok, ok. ¡Wow! Muchísimas despacio. ¡Oh! Tremendo grab attack. ¡Imposito hacer el Space Space. ¡Downtil! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Esa la encima! ¡Pero volvemos! ¡Oh! ¿Pero qué está haciendo Elie? ¡Me quiere matar del corazón! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Dow vida! ¡Dow vida! ¡Wow! Upthrow, upper, weak nerf, digo weak backer, estaba buenísima la secuencia, casi la terminamos. Esperamos, pero ese crash canceló. Lo agarro con el DI para allá. Crash cancel nerf, no, no le dio el tiempo, ahí. ¡Oh, pero estamos vivos todavía! ¡Estamos vivos todavía! ¡Oh, Dios mío! Hasta yo pensé que iba a brincar. No se pudo componer ahí, pero... ¡Feluz! ¡Oh, se venció en el down smash! ¡Qué se venció en el down smash! ¡Wow! ¡Está tirando un par de cosas de par de cosas! Oper, nerf, nerf... Sí, sí, yo he caído demasiado. ¡Las de armada! Pero tenemos nube… tenemos nubes y porque que no quieren finales de tono y al yo te dije que le va a llevar para terminar eventualmente para que tú veas cómo es la cosa que lleva a fox para joshis para joshis y para el meta, manin es de cúmulo Ok, ok. Muy buen back hair de parte de Glisscore. Esto está caliente, man. ¿Qué tú crees que podrías hacer Glisscore en esta mano para que la corredera de Fox no le afecte tanto? Tira pila de vaina loco. Pila de coquito, pila de coquito. Y no desesperas. Y guimpealo como va a pasar ahora. Tenemos fuego, maní. A menos que tú seas Fox. Es el huevo. Un poquito tarde. ¿Qué habrá sido eso? Eso era un dash attack. Eso era dash attack. Un weak back hair en tu nail. Pero no lo logró. ¿Viste como cancelamos ese optim lock? ¿Eh? Lo cancelamos, man, y lo bofriamos. Oh. Cuente con los consejos aquí. Estamos cayendo en los dados matches. Hay que tener cuidado. Me gustó mucho ese backer. Lo puso en una buena posición. Ese backer sí lo puso en una buena posición. Lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo. Wow. Tremendo. Tremendo. No hicimos descanso. Lo que estaba diciendo. ¿Por qué Fox? Pero no morimos. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué estábamos diciendo? Que jugamos en el templo. Que jugamos en el templo. Está diciendo que ¿por qué Fox lleva una pitch a Dreamland? Eso es. Eso es. Ya estamos viendo por qué, ¿verdad? Ya sabes. Ya entiendes. ¡Para abajo! Lo quemamos. Ahora, ¿tú crees que sea final después? Digo, Fountain. No, Fountain. No podía final. Fountain, porque yo dije después. ¡Oh, Dios mío! Al Grisco como que quiere comeback. Él hubiera podido hacer Wave the Shadow Shield y Grab. Y ese combo fuera de... Y afuera se veto, como dicen los Tigres de Talveros. Estamos en Dreamland, estamos vivos. Medina también. ¡Oh! Esa pista rota. El público pide tiros, manín. Cuando el público pide los tiros, ya tú sabes. ¡Ey, ey, ey! Pero ¿y eso? ¿Y eso? Alguien eso quiere comeback. ¡Oh! Fallamos el ángulo. Primera vez. ¡Oh, Dios mío! No, él no va a completar este ángulo. ¡Pero fallamos! ¡Ya! Estamos en Dreamland. Fallamos el drop, el drop de Backer. Está corriendo demasiado el Grisco. ¡Por ejemplo! Aunque bueno, ya que Fox le pegue el tirito, ya que... ¡Woo! Todavía le queda un juego. Yo el Grisco quería ganar, en Dreamland. Todavía le queda Fountain. Yo creo que va para Fountain. ¡O Pokémon! ¡Pountain of Dreams! Game 5 ¿Por qué no fue a Pokémon? ¿A la Cuenti? ¡Wow! ¡Tenemos una pared hecha, Mani! Ok, Eliette logra entrar pero lo manda para los Trequina ¡Wow! Hasta yo pensé que había fallado ese... ¡Tremendo! Crouch cancel down smash pero Eliette cubre esperándolo ¿Eso fue un shit drop? ¿O fue un drop normal? Eso fue algo raro Eso fue la de Gliscord Eliette si quiere mantenerse en este game Tiene que quitar esa vida ahora Está trabajando para ello Está trabajando en la oficina de electricidad ¿Dónde trabaja el tono? ¡Ja! ¡Se supo todo! ¡Se sabe lo traque! ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Wow! Está caliente pero lo agarraron y lo pusieron en una muy mala posición ¡Wow! ¡Tremendo read de parte de Gliscord! ¡Wow! ¡Tremendo coquito! ¡Ay le leyó! ¡Parece que hizo un roll sin querer! ¡Seguro era un down! ¡Wow! 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 ¡Esa es la de Gliscord! ¡Tremendo le leyó, eh! Dos vidas, tres Quinto juego Eliette con el comeback ¡Oh! ¡Y NO SE FUE! ¡Oh Dios mío! Pilotequeamos ¿Un down smash? Un poquito tarde Yo hubiera hecho un down smash ahí ¡No! ¡No! Ahora mismo yo soy Gliscord Simplemente trato de coger todo el porciento que yo pueda ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cojo la vida! Quiero ver poquito ¡Wow! ¡Revida una! Quinto juego ¡Así no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Oh Dios mío! ¡Estoy atón! ¡Oh! ¡La lectura comprensiva! ¡Manito! ¡No sé qué decirlo! Uno se para esperando el contrincante Un poquito ¡Va a caer! ¡Otro! ¡Todo se derrumbe! ¡Oh! 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 ¡Adecuente al revés! ¡Otro! ¡Ya baraja! ¡No es tanto de grande! ¡Me aplasta! ¡La descuente al revés! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my goodness! ¡Suscríbete al canal!